Hola amigos, bienvenidos a un gameplay en nuestra consola Xbox Series S En nuestra consola Xbox Series S Acá les voy a dejar algunas... no sé qué pasó Regresé a Warzone en la consola Xbox Series S para probarlo y juego un poco de los dos Y me llevé una grata sorpresa en el aspecto de los gráficos O al menos, no sé si han actualizado algo, no sé qué pasó Pero al menos en mi experiencia, a mí me gusta jugar a 2K en muchos juegos Y quise retomar este juego a 2K porque me gusta el tema gráfico en Series S Y bueno, lo tengo a 1440 Lo bajé a 60 cuadros y la experiencia de juego es bastante agradable Se ven muy bien, los gráficos se ven bastante buenos A un punto en que cuando estás jugando, pues obviamente todo lo estás haciendo muy rápido Que ya se te olvida, o en mi caso que tengo las... puedo probar las dos consolas Se me olvidó en cuál estaba jugando Se ven tan bien que en mi caso me funcionó muy bien Si tú lo juegas así, no te sientas limitado si de pronto tu televisor o tu monitor no va a 120 Creo que 60 cuadros se ve bastante bien No sentí ninguna caída, ningún bajón o que se trabara La verdad es que lo veo muy bien Y la parte de detalles y texturas en lobby Y durante el juego... en este momento que estamos como previo a entrar al lobby de espera Durante el lobby de espera, que es donde estamos todos conectados Y no se ve ningún bajón y todo carga muy bien Y durante el juego, la verdad es que fue muy grato Entonces les recomiendo, si tú tienes una consola Xbox Series S De momento, creo que es muy muy... se ve muy bien Y se ve muy agradable a la vista Es como un balance, como un equilibrio 60 Hz, se los recomiendo de momento Ya si tú lo quieres jugar a 120, bueno Es un tema de que quieras más gráficos o rendimiento Pero bueno, así me gustó a mí Aquí les voy a dejar una o dos partiditas Ya saben, hago compilaciones porque no juego profesional todavía Pero les dejo unas compilaciones para que ustedes vean conmigo cómo se ve Acuérdense en YouTube, en el apartado de calidad Subanle al máximo, que les dé su teléfono O donde me estés viendo O en la televisión Súbele al máximo en calidad para que lo veas lo más parecido como yo lo estoy jugando Pues listo, aquí se las dejo Muchas gracias como siempre por su apoyo Y ya voy a seguir probando nuevos juegos Como que ahorita ya me encapsulé en los mismos Voy a subir más juegos para que los veamos como son Los de Game Pass Y listo, ahora sí, nos vemos en la próxima Gracias por acompañarme, chao Cinco segundos para cerrar Battle Royale Gas acercándose a tu posición Te recomiendo moverte Soldado enemigo acercándose Elimina a todos los objetivos de la zona Capas fórmica Sincero Suspendido Noticias ¡Suscríbete! 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 UAV enemigo activo Esto es el Gulag. Aquí hay que luchar por el redespliegue. La suerte te sonríe. Te devolveremos a la primera línea. La caída terminó. Ahora hay un pueblo fatal. Atención. 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 Gas aproximándose. Zona segura reubicada. Quedaban menos de cinco aún en pie. La próxima vez, la victoria será nuestra. El gas se acerca muy rápido. A la zona segura. El soldado enemigo acercándose. Objetivos listos. A trabajar. ¡Soldados! ¡Efresco una vida a cambio de otra! ¡Maten a quienes tengan enfrente y regresarán a los cuatro entras! ¡Vamos! ¡A menos que envíe a mi guardia y les mate para entretenerme! ¡Erape en sangre! ¡Erape en sangre! ¡Erape en las manos! ¡Erape en la paz nunca nos herida! ¡Gania, atámos a todos! ¡No! 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 ¡Vamos aLoveupres 5! ¡Buen trabajo! ¡Sólo quedaban diez! ¡Peleaste duro hoy! ¡Vuelve a la base para eliminar! ¡Ladric capacidad al español y te agarrinos! ¡Será para la próxima!